Al parecer, los reclamos que se vienen dando en la Copa Perú generan un desequilibrio en las labores del plantel El Inca de Chao. El técnico Luis Cordero lamenta que hasta el momento no se haya programado el primer compromiso de repechaje. Hay distintas versiones de que no se juega esta semana. Ahora hay una versión que me ha llegado de que hasta hoy día, el mediodía, tiene que salir la programación. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar, seguimos trabajando, el grupo está bien. Estoy contento con los chicos, están trabajando en una muy buena intensidad y eso es importante. El plantel continúa con sus labores en el Estadio Municipal de La Esperanza. Cordero toma sus precauciones pues no desea sorpresas ingratas en estas instancias. No andan los penales porque normalmente nos hemos manejado siempre así, que en todo trabajo de espacio reducido no hay empates. Así que se define por penales y así también es un trabajo para que ellos también en la realidad perfeccionen los tiros de los 12 pasos. El comando técnico mostró además su desacuerdo pues con este retraso variaría la programación y se jugaría a mitad de semana. Luis El Pompo Cordero agregó que los jugadores no son máquinas, por lo que espera que los organizadores tengan mayor criterio. Hay equipos que tienen que viajar desde el sur hasta el norte y es bien complicado jugar un domingo después regresar con todo el viaje. Y el martes no se trabaja nada y el miércoles tienen que jugar, así que es inhumano. Pero estamos en el Perú y ustedes saben cómo se maneja acá. Los que están metidos en esto del fútbol no tienen ni idea de lo que es jugar al fútbol en realidad. Solamente ellos lo que se les viene a la cabeza lo hacen y sin pensar que el futbolista es un ser humano, que no es una máquina.